Ahí viene, las mujeres se están bailando Ahí viene, y los de ti que están tocando Empieza a te mover como tú sabes La noche está muy chévere para bailar Me mueve rico tus caderas, mami Con ese movimiento me voy a desmayar Solo tú y yo, acércate más Bien pegado, así muy rico Solo tú y yo, mami, sin parar Bien pegado, suavecito Ahí viene, las mujeres se están bailando Ahí viene, y los de ti que están tocando Empieza a te mover como tú sabes La noche está muy chévere para bailar Me mueve rico tus caderas, mami Con ese movimiento me voy a desmayar Solo tú y yo, acércate más Bien pegado, así muy rico Solo tú y yo, mami, sin parar Bien pegado, suavecito Música 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 Gracias por ver el video